¿Pablo? ¿A quién? Pablo Mira, viene... Espera, que estamos en el programa, no sé qué está pasando Ah, vale, perdón, pensaba que estábamos con other sexting aún No, no, no Que viene una actriz Una actriz de éxito Y mira, ya te estoy compartiendo La pantalla ya, yo a ti Este programa es dinámico Pero Pablo, estás aprendiendo muchísimo A la velocidad de la luz Voy a todo, hostia, mira, lo voy a buscar primero Eso, búscala Porque en Isabel Casanova Solo es la protagonista de la historia de Playz Así que hay mucha gente que... Mira, es esta chica que tú le ves en las fotos y ya Es que derrocha simpatía Es que a mí ya me cae bien Tiene luz en la mirada Es el amor Luz en la mirada, sí Sí, como Cyclops, el de X-Men Me pasa un poco Y luego tiene aquí... Mira, aquí está su IMDB Su superpoder es que actúa muy bien Que eso ya es nivel, nivel, bebé La pregunta es, ¿tiene Wikipedia? Wikipedia también, pero... Pero es que me diría un bala más ¿Le damos paso? Drama, espera, que tiene por aquí que ir con la serie Drama O le doy paso a ella y lo explicamos juntos Porque está en inglés Igual me lo puede traducir Pero cogidos de la mano Elis, Elisabeth ¿Estás ahí? Estoy ahí ¡Hola, Isa! ¿Qué tal? Bien ¿Puedo entrar? Por favor Lo estamos deseando Te necesitamos para entrevistarte Igual Es que estamos antes haciendo la prueba de imagen y tal Igual sí que eres la peor millennial del mundo Llamando a la puerta del Zoom A ver, ¿puedo pasar? Permiso Es que no pude entrar Que sí, que te estamos viendo ya ¡Ah, me estás viendo ya! ¡Claro! ¡Hola, tía! A vosotros Porque eso de compartir pantalla Ah, porque ves mi pantalla aquí No, completamente, tío Deja de compartir pantalla Que creas confusión Es que esto es muy importante Porque estoy enseñando de qué va la serie de drama ¿Te lo explico en inglés, Elisabeth? Venga Sí, por favor Drama tells African story Es británico eso Es muy británico Pero le puedo pasar también a Compton si quieres Es así Elisabeth, tengo que avisarte Que Pablo es la persona que puso la V Al lado de la V en el teclado ¿Vale? O sea, es un generador de caos Guau, vale Lo voy a traducir mejor Vale Elisabeth, que es África en la serie Tiene 20 años Vive en un apartamento Que comparte pisos Que pone que el apartamento se está cayendo a cachos Tiene un trabajo precario Con lo cual, pues vive en España Básicamente, es lo que viene a decir Y ve como su vida cambia De forma radical Cuando descubre que está embarazada Y no sabe de quién Y entonces lo que pasa es Que es como una partida De quién es quién la serie Y entonces va diciendo Es calvo tal Esto me estoy inventando yo A partir de aquí Si nos puedes explicar tú Elisabeth La serie No sé si hay algo más que explicar Yo creo que está bastante bien ¿No? Sí, está muy resumido No, pero bien Es como, bueno Está bien resumido Y es eso Es el personaje de África Que se queda embarazada No sabe de quién Y a mí lo que me gusta Es que ya en un inicio Ella, aunque no sepa de quién es Ah, claro Porque no sabe de quién es Eso no sé si Sí, sí Perdón, perdón Y lo que me gusta Es que empieza a tomar Una serie de decisiones Que, joder Catalana, eh Elisabeth Tú y yo Podemos ponerlos a París Porque no entiendo No entiendo el catalán Pero tú y yo Sí La verdad Ni he hecho Eso importante A catalán O que hay Más que sea Basta de boniato Tía Es Cullonuda No, pues eso Que el personaje De repente Pues tiene que tomar Ciertas decisiones Que antes no se había planteado Y a mí lo que me gusta Es que Ella Decide Contar A las personas Con las que se ha acostado Por lo cual Son posibles padres Pero con Con la decisión tomada Que ella no va Que ella va a abortar, ¿no? Entonces No es una búsqueda Al padre ¿No? Si no es como Es un Hacer saber Y hacer Responsabilidad Responsable Al otro También Pero ella con la idea De que ella ya va a abortar De primeras Sí Ella lo tiene claro Eso Es simplemente por informarle Al señor Sí, claro No sé si de repente He hecho un spoiler Pero es que esto pasa En el capítulo 1 No, creo que no, ¿eh? Yo la verdad es que Yo ya no voy a ver la serie Porque Porque En un principio Como tabú Entre comillas Desde un punto Súper natural y fresco Eso me ha molado mucho La verdad Rollo de compartir Tenemos un Tenemos un trailer, ¿eh? Si quieres lo ponemos Sí Hombre, pantalla compartida Otra vez Sí Porque yo no sé Contando no sé Si es drama o comedia Ahora mismo Entonces igual En el trailer Me lo soluciono A todos nos ha pasado esto, ¿eh? ¿Elisabeth? Sí, ¿no? Es que En el espejo ¿Trabajas? Sí ¿De qué haces a niños? A ver, retrasada A mí no me sirve Esta frase He conocido una persona Muy especial Y entre que tu madre murió Y que Flora está viva Y es muy simpática No te digo que Flora sea más que tu madre Pero... Bueno ¿Tú últimamente me has visto De ser verdad? África, estás bonísima Como siempre ¿Es eso lo que quería sentir? ¿Me puedes decir ya lo que me pasa? No Estás de mi marrada Bueno, donde se me el Sergi Yo voy a pasar unos días Que voy a hacer el cabra muy heavy Flora, tú te vas a flora ¿No? Yo controlo, yo controlo Tú controles a la puta mierda Mira Una pregunta ¿Quién es el padre? Es que no es importante, ¿no? Casi te pillo Tu padre Tu padre es Ignatius Correcto No, digo en la... Digo en la... ¿Quién era el padre del...? Ah, vale, vale Oye, ¿y qué tal está...? Porque he visto también el IMDB Que pone que estás haciendo otra serie Que se llama Chavalas Una peli, ¿no? Sí Pero pone Filmin Pero no sé, claro Ahora mismo Filmin Como no estés grabando desde casa ¿O qué está pasando? No, no, no Estamos Estamos a parado el proyecto Era una película muy guay Que a mí me gustaba mucho el guión Que la protagonizaba Vicky Luengo Que es una crack Y la historia mola mucho Era de Carol Rodríguez Y es muy guay Porque la directora y guionistas son hermanas Entonces saben muy bien lo que cuentan Y bueno, es un poco... Las hermanas Wachowski Claro Sí Y es que no sé dónde hasta puedo contar Porque es que nos confinamos Como que llevamos... No te preocupes Si esa peli ya... Se va a rodar, ¿no? No, hombre No, jolín Esperemos que sí, por favor Es que llevamos dos semanas rodando Y... Ojalá te llamen de producción Y no te lo tenga que informar yo Pero si te lo tengo que informar yo... Eso sería lo más triste del mundo Espero que no te enteres de aquí Pero vamos a hablar de la serie de drama también Claro Porque he visto que se estrena... El 15... Se estrena en TV3 Se va a estrenar Eso no sé si lo sabías tú ¿Qué? Eso me lo ha contado a mí el señor de Plays Ah, pues a mí el señor de Plays no me lo ha contado Y... Y luego que estamos aquí con los personajes Que porque tú te... Los protagonistas básicamente no son los chatos Con los que pueden ser el padre Son estos dos, el chico y la chica Que son tus compañeros de piso, ¿no? Sí, que son maravillosos Como actores yo los admiro muchísimo Y personas aún más ¿Y cómo son sus personajes? ¿Quiénes son? Son Julia Bonjo Que hace de Scarlett Y Artur Busquets hace de Jordi Que son los dos amigos de África Con quien comparten piso Entonces ellos dos como de repente forman Yo creo que forman parte de un universo Que es el de compartir piso Y que viven y complementan toda la historia Y acompañan toda la historia Que África vive con el tema del embarazo Etcétera, etcétera Y de repente pues las relaciones entre ellos Y tal, tal, tal Está guay O sea, a mí me gustan mucho El trío me gusta Genera buen rollito, la verdad A mí me gustan mucho ellos dos ¿Habéis dejado tramas abiertas para la siguiente temporada? En plan... Igual de repente uno de ellos se muere O algo así Y se tiene que descubrir el asesino Ala tío, pero de repente estás cambiando como mucho el género Cambia de género totalmente Se vuelve un thriller psicológico Pero por dejarlo abierto para que haya otra temporada Es que eso son cosas que hay que pensar ya, Elizabeth Si quieres otra temporada Es verdad, es verdad Pues voy a hablar con Dani, amor Y se le voy a contar que tiene que haber sangre por el medio Es que si no, no va a haber otra temporada Mira Élite Tiene que haber sangre y sexo y cosas así Y luego te iba a decir Que aparte de estos dos actores Que son la hostia También está, a lo mejor, uno de los mejores cómicos de la historia Del mundo Que es Ignatius No, maravilloso, increíble ¿Qué hace tu papá? Eso tiene que ser bastante traumático Está muy contenido ahí Oye, yo, bueno, no sé Me callo Paso con el play Ah, sí, sí Pues pon el vídeo Ya sé Pero... Está guapo, eh, Ignatius Que puedes contar conmigo Para lo que sea ¿Qué tal Ignatius como actor? Brutal No, no, muy heavy Yo aprendí mucho, tío Sí, sí Porque de repente es como... Es que no sé cómo decirlo Tiene como cero pudor En el cuando hay acción O sea, ensayamos una cosa Y él de repente pues está ahí Vale, vale, como tal Pero va como conteniendo Y de repente es de acción Y él se desata Y hace algo nuevo O más desarrollado Que en los ensayos había aparecido Es siempre más hábiles Sí, un poco Pero es imprevisible Pero a la vez Es imprevisible Pero en positivo ¿Sabes? Claro, claro Porque a la vez te da como el espacio Para que tú No sé cómo Es que no sé cómo Para que genere una reacción fresca ¿No? Por parte de... Sí, que no es que esté a su bola Es que de repente Hace grande una cosa Que lleva ahí cociendo ¿No? O cocinando Y de repente No sé Pero es que yo le escuché En una entrevista decir Que él como actor Era bastante malo Porque le pasa una cosa Que a mí me pasa también Cuando actúo Que es que Cuando el otro actor está hablando Yo estoy pensando Cuando se calle Digo mi frase Y estoy diciendo Pensando mi frase No sé si tú lo notaste esto Qué fuerte Pues sabes que No sé hasta qué punto Se puede ser consciente de eso O sea Porque tú como actriz A lo mejor no haces eso Tú sabes actuar Pero yo creo que De repente Saca una cosa Que no No sé cómo decirlo Saca una parte Súper sensible Que es como imposible De controlar Eso ¿No? Que la tiene No sé O lo tienes O no lo tienes Y él tiene sensibilidad Yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo Sí Haces humor ¿No? Pues ahí En el humor Hay mucha Yo creo Si me lo tienes Que preguntar Pues no lo hago Tú haces humor ¿No? Ah Vale Y a qué fatal Tío Bueno No Pero que muy guay Currar con Ignatius En serio Mucho Y lo que te preguntaba De la siguiente temporada Eso no se sabe nada Claro No No sabemos nada Supongo que están ahí maquinando Me gustaría mucho Que hubiera una segunda Además Creo Creo que la primera temporada Es como Muy redonda A la vez O sea Redonda O sea caso Claro Como Sí Como bien tal Pero que a la vez Da mucho espacio A que puedan salir Nuevas tramas Y nuevas historias Y por supuesto De cómo De cómo acaba la trama Cómo estos personajes Se quedan ¿No? No sé Hay cosas que se quedan abiertas Yo no quiero ser Yo no quiero ser La remisa Pero si Imagínate Que ya no se puede Volver a actuar Hasta el año que viene ¿Tienes pensado Un plan B? De trabajo ¿Cuál por tu hijo? A la mejor tijería Pues a lo mejor No sé Ser panadera A lo mejor Porque aprende a hacer pan Ah ¿Aprende a hacer pan? Sí ¿Tienes tú la levadura De toda España? Que te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Que no utilizo levadura Nunca Cerveza Bicarbonato de sodio Un poquito Sí A ver Es que no puedo comer Comer levadura yo Yo te lo vi en la cara Que era más del team Bicarbonato de sodio Bicarbonato de sodio Funciona como levadura Sí Es como lo hacían antiguamente Sí, sí Eso es cierto Pero bueno También hay una masa madre Y tal Sí Porque entonces Como plan B Tú te ves de panadera Si esto También te digo una cosa Si el tema Es problemas de curros Del exterior Búscate algo En plan que sea De trabajar desde casa Por ejemplo Hazte gamer ¿Está Ignatius? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que veo? Ignatius ¿Nos oyes? ¿Qué está ocurriendo? ¡Qué locura! Es la magia de internet Pero lo que no sé Es si él sabe que está ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué tal? Un beso, Eli Un beso ¿Cómo estás? Bien, muy bien Un besito Te estaban pitando las orejas Ignatius Pitando las orejas ¿Por qué? Estamos hablando de ti De que eres el mejor actor De todos los tiempos Le estaba diciendo Elizabeth Capín Por fin alguien Por fin alguien lo sabe beber Yo le estaba diciendo Que tú habías hecho en entrevistas Que no sabes actuar Porque estás escuchando Como lo de la otra persona Le dice algo Y tú estás pensando En tu frase En lugar de reaccionar A lo que dices Claro Eso me ha pasado siempre ¿Te sigue pasando O has aprendido a actuar Y ahora? No, no No he aprendido Pero Lo difícil es escuchar Y eso a mí No se me da bien Claro Es que como cómico Estás pensando en el chiste Todo el rato Claro En el chiste no Pero estoy pensando En lo que yo tengo apuntado De mi guión Entonces por ejemplo Eli lo puede decir esto Cuando ella me mira a mí Como yo no soy buen actor No ve como que yo estoy escuchando Ve que yo estoy Incluso moviendo los labios Repitiendo ya mi diálogo Y estoy esperando Nada más Que ella se caiga Para decir mi frase Pero yo no estoy De acuerdo Tenemos un escena En el tonatorio La mar de bonita Ignatius Hombre Es verdad Que luego hay Un afecto personal Lo que me da parte Es que Ignatius No sabía que estabais grabando Y a lo mejor Estaba siendo el mismo Claro Oye Ignatius ¿Por qué estás dando Tantas vueltas? Porque estoy buscando Los cascos Es un hombre inquieto Oye Le estábamos diciendo A Elizabeth Que no es posible Que ya no haya cine Nunca más Ni teatro Que a ver si tenía Un plan B Para ganarse la vida Y nos ha dicho Que panadera ¿Tú tienes alguno Ignatius De que si ya no hay Comedia Nunca más en vivo? Panadero también Es un sueño Para mí De hecho Mucha gente Me lo ha demandado Mucha gente Esto es verdad Incluso Parejas mías Del pasado Me dejaron Porque yo no era panadero Esto te lo digo Totalmente en serio La frase La frase textual Fue Si fueras panadero Te lo juro Te lo juro Es muy específico ¿No? ¿Eh? Y tú ni siquiera Luchaste por hacerte panadero Para mantener la relación Dijiste Ah pues nada Adiós Bueno yo Lo descarté Lo descarté con moción Pero Qué concreto Qué fuerte Viendo cómo está La circunstancia La verdad Que hay que planteárselo Yo Hostia Mierda Hostia Joder ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Estás bien? Sí Sí Es que Es que claro No me acordaba Que no se pueden poner Los cascos En este móvil Porque no tiene Para enchufe Ah Es algo a tener en cuenta Te oímos bien Por eso Ignatius O sea No te preocupes No es necesario Solo déjate llevar A mí me gusta verte ahí Andando como un león En una jaula La jardinería Sí me lo había planteado Sí Yo estaba pensando Si no También en sanidad Porque es verdad Que antes la medicina Se pasaba de padre a hijo Y tan fácil Y ahora hay que estudiar Una carrera Y todas las movidas Pero antes se podía Aprender haciendo Bueno eso es verdad Yo te veo haciendo La ciencia ¿Eh? También ¿Me ves en el mundo De la ciencia? Sí Sí Yo tengo amigas Que lo han hecho Que se han hecho Yo tengo amigas Que han ido a ayudar ¿Perdona? Sí Pero que a residencias Y así Sin ser Para ello ir A residencias A entretener A entretener No ayudar A colaborar No sé Es lo último Que una persona mayor Quiere ver Al final de su vida De repente Hombre pero te distrae bastante Porque dices ¿Qué cojones está Diendo aquí Ignatius? Y de repente te mueres Y te pide la sorpresa Hay gente que está preparada Para morir A esa gente Yo no le hago falta Pero hay gente Que no está preparada Como sería mi caso Seguramente Es difícil estar preparado Para esas cosas Y entonces Ayuda que te dejen Un poco aturdido O sea Yo soy Digamos que Mientras la eutanasia No sea legal Estoy yo Que además Da ganas de matarse ¿No? Joder ¿Cómo? No tío Oye Ignatius No pero el secreto El secreto está en medir bien Dejarlo en alto Hay un momento en tu vida En el que tú dices No creo que ya me salga Mucho mejor Y entonces Ahí Ahí cuando hay que tomar La decisión ¿A ti te pasa un poco eso Que ya Perdona Elizabeth Es que igual estoy entrevistando A Ignatius No Es un poco una partida doble Bueno ahora Si te pasa Ignatius Que ya has tocado techo En la comedia Ya podrías retirarte ahora mismo Porque estamos hablando De dedicarse a otra cosa Pero a lo mejor Tú ya tienes dinero Para jubilarte Dinero no Pero sí que tengo la sensación De que ya mejor No lo voy a hacer O sea yo Como cómico Queda poco Ya que esperar de mí ¿A ti te pasa Elizabeth Que has tocado techo En el mundo de interpretación O todavía no hemos visto Lo mejor de Elizabeth? Bueno es que si Yo pensaba que hubiera tocado techo Tendría un techo Tendría un problema ¿No? Pablo Está muy bien Porque estamos junto A dos personas Que han tocado techo Y tú y yo Hemos tocado fondo Sí Tengo que decir una cosa Tengo que decir una cosa Tuve la suerte De estar con Eli En el rodaje Y hacer la serie Bueno participar Aunque fuera por mi parte Solo un poquito En algún episodio Y hay una cosa Que a mí me fascinó Incluso a más gente Que me lo ha comentado Y creo que no sé Si te lo he llegado A decir esto Eli No es nada fácil Para una persona De la península Imitar el acento Hacer el acento canario La mayoría de la gente Piensa que lo hace bien Y realmente Alguien de Canarias Que escuche ese acento Se ríe un poco Da un poquito De vergüenza ajena Y tú lo hiciste De puta madre Incluso te digo más Sin necesidad Ni siquiera De tener que hacer Ese esfuerzo O sea porque El personaje Se podía haber hecho Sin el detallito De que incluso Cuando hablabas conmigo Hablabas con el acento canario Pero tú te empeñaste Incluso en darle Esa vueltita de tuerca Y te lo juro No es fácil No es fácil Hacer el acento canario Y no caer en el ridículo Pues ya 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 Pues te lo agradezco mucho Pero yo aún sufro ¿Eh? Sufro un poquito De sudor Un poquito fría Cuando veo esas escenas Porque pienso Madre mía Que aquí nos suena un poco Pero alguien de ahí Bueno no sé Pues puede Elizabeth Eso le pasa a Brad Pitt También Brad Pitt no ve sus películas ¿Qué? Perdón Que Brad Pitt no ve sus películas Porque lo pasa mal Eres una gran actriz Le pasaba también En la peli de Lobo Que Eduardo Noriega Hacía de vasco Y como no le salía el acento De vez en cuando Metía palabras vascas aleatorias Decía Marmitaco Euskara Caeso Por hacerse el vasco Pero a mí me parece Tan bonito Todos los acentos Es como Guau Es que es entrar En No sé En otras realidades En un Sí En un código cultural Diferente ¿Te sale alguno más para Es que tenemos que despedir ya Entonces Por si querías despedirte ya ¿Qué? ¿Tenemos que despedir ya? Han pasado ya 20 minutos ¡Hala! Que fuerte Pues se me ha pasado muy rápido Hombre Porque antes de Ignatius Claro Te puedes quedarte para siempre No, pero en serio Fue un placer Fue un placer estar ahí contigo Y gracias por ponerme lo fácil Que yo soy muy torpe Y tú me hiciste Me hiciste sentir que había un vínculo Más allá de lo profesional Un vínculo emocional Que me puso las cosas más fáciles Para poder actuar mejor en la serie Así que te doy las gracias por eso Gracias a ti Ignatius ¿Quieres ser mi padre? ¿Quieres ser mi nueva figura paterna? O sea, necesitas Un científico Una figura paterna ¡Sí! Seguro Voy a tener bastante trabajo Cuando termine Necesito ayuda Claro Bueno, muchas gracias a los dos Es verdad Gracias Nos vemos en la serie En plays Me encantan tus vídeos Creo que ¡Ay, gracias, Ignatius! Y Pablo Lo estás haciendo de puta madre En la comedia también Sí, por lo que me toca Ya, claro Habías tirado piropos a todos Por rellenar Claro Ahora te digo ¿Y qué le digo a Pablo? ¿Qué le digo? Este pavo que hacías Estaba presentando A concejal Lo que estaba haciendo Ah, sí Aquí a comedia Ignatius Yo le he preguntado Si hacía humor ¿Sabes? Sí, pero Sí Pero te lo tiene que preguntar Esto que lo estás haciendo De puta madre Bueno ¿Quieres que Algún día tenéis que Preguntarle a Pablo Que haga de Mogli Del personaje Del libro de la selva ¿Por qué? Porque lo hace De puta madre Pero un momento Acabas de abrir un melón Que yo no entiendo nada No, este es el cliffhanger Para otro capítulo Es que Ignatius sabe hacer tele Es un humor interno Muy raro Esto lo está dejando él Para que la gente Siga viendo el programa Gracias, Ignatius Bueno, gracias por llamarme Y un beso Que se lo pasen bien Gracias, Ignatius Hasta pronto Hasta la cuarentena Gracias, Ignatius Gracias, Ignatius Gracias, Ignatius Gracias, Ignatius